Hola, ¿qué tal? Soy Dani. Supongo que me conocerás de Haciendo el Sueco, de los podcasts de Haciendo el Sueco y también en el canal de YouTube de Haciendo el Sueco. Bien, te presento este el primer número y veremos a ver qué tal, qué tal, qué tal va para ver si hay continuidad o no. Pero aquí va el capítulo, capítulo uno, capítulo de prueba. Y lo que vamos a hacer en este podcast, vamos a reunir audios binaurales, que son esos audios grabados con micrófonos especiales, uno a cada oreja, y nos permiten disfrutar de entornos a 360 grados. Es importante que la escucha de este podcast se haga a través de auriculares, porque veréis, mejor dicho, notaréis el sonido envolvente y notaréis el sonido si está enfrente o detrás, arriba o abajo, derecha o izquierda. Así que es recomendable escucharlo a través de auriculares. Hoy vamos a hacer un paseo por Gamla Stan y Slusen. Si os gusta, compartidlo y en vuestras redes sociales, hablad de él, comentad, porque si va bien, pues aquí encontraréis más momentos sonoros, mejor dicho, localizaciones sonoras en 8D en binaural. Antes de empezar, me gustaría contaros cómo será la estructura de estos audios. Por una parte, habrá una versión del audio en 8D comentado y luego, una vez finalice, habrá el mismo audio, pero sin los comentarios. De esta manera, si queréis los audios solo con el sonido, sin la voz, lo tenéis al final, pues para, bueno, lo que vosotros queráis, para meditar, para relajaros, para tenerlo de fondo. Y la primera versión la tendréis como referencia para saber qué es lo que estáis escuchando. Pues empezamos. Salimos del edificio y podemos ver que está nevando ligeramente. No hay mucha nieve en el suelo. Podemos ver los adoquines, pero entre adoquín y adoquín vemos que hay nieve. Dos personas van a pasar a nuestra derecha. Seguimos andando. Escuchamos de fondo las obras que se están haciendo en Schlusen, en las esclusas. Estamos ahora en la isla de Gamblastán. Seguimos andando y nos vamos acercando a las obras, aunque no pasaremos por ellas ahora mismo. Una bicicleta. A la izquierda. No nos llega a superar. Se queda a la izquierda. Nos acercamos a una plaza. Dejaremos a las obras, las obras que se están haciendo a la izquierda. Es una plaza pequeña. Un señor pasa a la derecha. Las obras a la izquierda. Un chico y un señor pasan. Ahora las obras las tenemos por la espalda. Y nos dirigimos a la calle Westerlongkatan. La calle larga del oeste. Una bicicleta por detrás. Vamos a escuchar. Vamos andando. Hay charcos de agua junto con con nieve. No hay mucha nieve. Varios restaurantes a nuestros lados. Varias personas pasan a nuestra izquierda. Tiendas de souvenirs, tiendas de ropa, restaurantes. A la derecha. Detrás hay una pareja. Podemos escuchar. Ella va, lleva una bicicleta, va, pero van andando. Ahora nos nos adelantan por la izquierda. Los crujillos cuando andamos son de las pequeñas piedras. de las pequeñas piedras que se tiran en el suelo, pues, para poder agarrarnos cuando hay nieve o cuando hay hielo. Caen pequeños copos de nieve, muy pequeños. La calle no hay nadie. Solo estas dos personas con las que nos han pasado. Una va en bicicleta. Una persona más nos va a pasar a la derecha. Dos señoras también por la derecha. Un carrito de un bebé a la derecha. Las pocas personas también nos pasan. Seguimos con tiendas. Algunas están cerradas. Una tienda de helados a la derecha. Una hamburguesería haciendo esquina. Cozamos una calle. Peatonal. No pasan coches. Tienda de ropa a la derecha. De vez en cuando pasa una persona. Nos vamos a una tienda de cómics. Nos paramos delante de la vitrina. Miramos. Science fiction. Book handle. Librería de ciencia ficción. Vemos un Baby Yoda en una de las vitrinas. Vamos para la última. Donde hay libros. Una camiseta. Y seguimos andando por la calle Westerlongatan. Tiendas de souvenirs con banderas de Suecia en el exterior. Una joyería. Escuchamos. Hemos escuchado el aspirador. Tienda de souvenirs con un caballo de Dalarna. Seguimos andando. Muy poca gente. Durante toda la calle podemos ver apenas cuatro personas. esos crujidos de las piedras. Una bicicleta a la izquierda. Seguimos andando. Un 7-Eleven a mano izquierda. Más banderas suecas. Una tienda de fotografía a mano izquierda que hace esquina. Pero nosotros vamos a girar a la derecha. Giramos a la derecha y subimos una pequeña cuesta de adoquines donde también podemos ver la nieve entre adoquín y adoquín. Somos los únicos en esta calle. Un poquito de viento. Vemos una runa vikinga que está haciendo esquina en una de estas calles peatoriales. Nos paramos y seguimos. Un señor baja por esa calle. Nos cruzamos con él la mano derecha. Seguimos subiendo. Vemos la plaza Stortoriet. La plaza mayor. La gran plaza sería la traducción. Ya estamos. Hay un par de bares a cada lado. Bares, restaurantes. No hay nadie. Y vemos la plaza Stortoriet y también vemos la catedral de Estocolmo que se está haciendo. Está en obras. Podemos ver andamios que llegan casi a su campanario. Una persona pasa por la plaza. En la plaza vemos un edificio de dos plantas donde está la primera planta el Svenska Academia en la Academia Sueca de las Lenguas quien decide quien gana el Nobel de Literatura y en la planta y en la planta baja tenemos al Museo Nobel. Hay una fuente a la derecha justo enfrente. Suena las campanas de la catedral. nos quedamos aquí parados mirando y escuchando. De vez en cuando pasa una persona. Ahora mismo hay cuatro personas en la plaza cruzándola. Una pasará por la izquierda y otra por la derecha. seguimos en la plaza que hay en pequeños copos nos vamos a otro lugar nos vamos a las esclusas a mano derecha es donde están haciendo obras nos va a pasar un camión y ahora va a pasar un autobús. Seguimos andando vamos en dirección al mar báltico vamos a cruzar la calle está en rojo y nos vamos a parar al lado del semáforo a mano izquierda tenemos el semáforo escuchamos el tintineo de que está en rojo bicicletas pasan por delante y coches siguen pasando coches vale cruzamos está en verde mano derecha pues circulan los coches un camión no lo vemos pero se intuye que está ahí seguimos cruzando los coches que vienen de izquierda de derecha a izquierda perdón y ya estamos en la acera de enfrente giramos a la derecha y subimos una pequeña cuesta y cruzaremos el puente nuevo puente que comunica Slusen con la isla del sur de Estocolmo Soderham gente que cruza por nuestra izquierda los coches a mano derecha alguien también nos adelanta también por la derecha aquí hay más piedrecitas se escuchan una bicicleta una bicicleta seguimos cruzando el puente las obras nos quedan a mano derecha un autobús coches un perrito a la izquierda el sur dueño la chica con un gorro está justo casi al lado nuestro casi va al mismo ritmo que nosotros va un poquito más rápida nos va adelantando poco a poco a la izquierda chicos corriendo coches a mano derecha la bicicleta a mano derecha seguimos andando ya hemos cruzado el puente y ahora nos dirigimos a la parada de Schlusen de las esclusas hemos pasado hemos pasado las esclusas que separan el mar báltico con el lago malar autobuses a mano derecha y tenemos que cruzar la calle vamos cruzando pasamos pasamos una parte un carril otro carril ya está verde cruzamos sin peligro coches a mano derecha la estación a mano izquierda vamos a pasar por la parte trasera de la estación coches a mano derecha la estación a mano izquierda somos los únicos en la calle las bicicletas también se escuchan a mano derecha estamos nosotros andando un carril de bajada otro carril de subida y luego las bicicletas y le sigue las obras se pueden escuchar también de fondo las obras patinetes eléctricos parados a la izquierda se escuchan las obras un chico corriendo haciendo footing nos ha adelantado por la izquierda vamos a cruzar nos paramos porque vienen bicicletas giramos un poco bicicletas por la izquierda escuchamos los cambios de marchas bien no pasa nadie está en verde se nos cruza una bicicleta por delante pero cruzamos hace un poco de viento nos dirigimos como si volviéramos a la zona donde están las obras camión a la derecha y bicicletas justo enfrente tenemos a Slusen las esclusas enfrente detrás la parada enfrente tenemos las obras es un camino sin salida hay una puerta giratoria que es para los trabajadores que están en las en las obras vemos las obras no hay nadie se escuchan las obras pero no es donde en donde estamos alguna maquinaria pesada nos vamos ahora vamos a hacer el recorrido en sentido contrario vamos a cruzar el puente de las esclusas de Slusen a Gamla Stan ahora hacemos una pequeña bajada antes hemos hecho una pequeña subida ahora hacemos una bajada a mano derecha tenemos el mar báltico en mano izquierda el lago Malaren donde pasa una bicicleta pasa un autobús a mano derecha podemos ver unos barcos de obras con grúas en ellas son barcos como de carga mejor dicho plataformas a mano izquierda tenemos Gamla Stan cuando una vez crucemos el puente y mano derecha como he dicho el mar báltico varias personas cruzan el puente junto con nosotros nos cruzamos alguien con personas coches a mano izquierda las obras también ahora las tenemos a mano izquierda un poco de viento un coche lleva música con la ventana abierta una motocicleta ya casi hemos cruzado el puente y nos pararemos en el semáforo ya hemos cruzado el puente nos dirigimos al semáforo está en verde ahora o sea amarillo rojo nos paramos aquí y bien esta es la versión comentada y ahora a continuación vas a escuchar lo mismo pero sin mi voz espero que te haya gustado y si si te gusta pues seguiremos haciendo estos tipos este tipo de audios en 8D un sonido envolvente unos segundos y ahora se pone verde el semáforo y en nada volvemos a salir del edificio y haremos el mismo recorrido pero sin mi voz gracias gracias que te haya gustado que te haya gustado La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.